Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua Importada. Bienvenidos a Nicaragua Importada, su espacio informativo semanal, una coproducción de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA y Radio y Televisión Martí. Soy Dina Díaz. Para nuestro programa de hoy nos acompañan del movimiento campesino Medardo Mairena y Nemesio Mejía. A ambos gracias por estar en nuestro programa el día de hoy. A ustedes también agradecemos el que se informen siempre a través de martinoticias.com. Les invitamos a que estén presentes en el evento que se estará realizando a favor del movimiento campesino titulado Nuestras Raíces. Esto será en el hotel, en el restaurante Gran Bambú y todo lo recaudado será para el movimiento campesino. Para mayor información usted puede llamar al 786-619-5132 y será en Los Amos Boulevard aquí en el condado de Miami-Dade. Los 28 países que conforman la Unión Europea le exigen al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua la liberación de todos los opositores arrestados, así como el cese del asedio a las iglesias católicas. Donaldo Hernández de La Voz de América tiene el informe desde Managua, Nicaragua. El analista Fanora Bendaño explicó a La Voz de América que la Unión Europea está agotando todas las vías diplomáticas para que Nicaragua solucione el conflicto sociopolítico. Están siempre en espera a que el presidente Ortega caste esa oportunidad y comience a restablecer las políticas de derechos humanos y de negociación y convivencia dentro de Nicaragua. A juicio de Abendaño, depende del gobierno de Nicaragua frenar las sanciones que ha anunciado el bloque de países europeos. Puede darse la liberación de un buen número de presos políticos y en alguna medida esto podría dar un espacio de espera a Europa y a la OEA para ver qué pueda suceder en los primeros meses del año 2020. Sin embargo, el funcionario estatal Cairo Amador advierte que el gobierno de Nicaragua apuesta únicamente a las elecciones del año 2021. Las elecciones va a ser la redefinición del Estado mismo, la refundación de la legalidad del país y ahí tienen que estar abocados todos. Mientras tanto, la oposición nicaragüense insiste en que solo se puede solucionar el conflicto a través de una negociación que pase por elecciones anticipadas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Menardo, mirábamos en el reportaje que nos presentaban desde Nicaragua que la única opción que están presentando ellos es las próximas elecciones en Nicaragua. Pero, ¿cómo vamos a ir a elecciones con una dictadura en donde ellos continúan con el mando, con el manejo de todo lo que tiene que ver las elecciones en Nicaragua? ¿Esto no es correcto? Por supuesto. Gracias por la oportunidad y efectivamente para nosotros creemos que un día más que Ortega esté en el poder, ¿verdad? Significa más violaciones de derechos humanos, más asesinatos, más torturas, más secuestros. Y es por eso que nosotros, los nicaragüenses, hemos estado organizándonos, ¿verdad?, a nivel nacional, preparándonos para exigir la libertad de los presos políticos y para que entremos de lleno al tema de la democratización de Nicaragua. En Nicaragua, Ortega sigue reprimiendo al pueblo, sigue asesinando, torturando y secuestrando. Creo que se sigue equivocando porque la comunidad internacional también ha condenado todos los hechos de violencia que ha venido cometiendo contra el pueblo. Ortega ha utilizado las fuerzas militares para reprimir al pueblo, para secuestrar, torturar, ¿verdad? Y los nicaragüenses no podemos confiar en la policía que se supone que serían los que deberían de darle seguridad al pueblo porque son los que están asesinando y torturando. No podemos confiar en el ejército porque también han militarizado los territorios para asesinar de manera selectiva a muchos hermanos campesinos por el hecho de pensar diferente al régimen y elevar sus voces denunciando las violaciones de derechos humanos que el régimen viene haciendo. Y en ese sentido, el movimiento campesino seguimos documentando las violaciones de derechos humanos, denunciando a la comunidad internacional porque sabemos que en Nicaragua no hay justicia. En Nicaragua los poderes del Estado los tiene secuestrados del régimen. De alguna manera lo que hacen es defender los intereses del régimen, lo que es la policía, el ejército, los jueces y también la Asamblea Nacional que también la tiene secuestrada porque es donde hacen leyes para reprimir al pueblo y violar los derechos humanos y constitucionales políticos de cada ciudadano. El movimiento campesino ha sido un movimiento que ha estado muy activo desde que inició toda esta revolución cívica en Nicaragua. Miremos a continuación. Los campesinos de Río San Juan y la Iglesia Católica expresamos el mayor sentimiento y la solidaridad de nuestros hermanos presos políticos y sus familiares. Y exigimos libertad y una Navidad sin presos políticos ni persecución al pueblo de Nicaragua que reclamamos nuestro derecho. Exigimos un respeto a ser libre de expresarnos. Nemesio, ustedes han estado participando desde distintos puntos. Vos, por ejemplo, estás en Nicaragua o estás en Costa Rica. Estoy en Costa Rica. Mira, gracias de verdad también por el espacio que nos ha brindado. Y me quedé pensando antes de tu pregunta que decía Melardo de la equivocación de Daniel Ortega. Creo que Ortega se ha venido equivocando de por décadas. Toda la vida se ha equivocado. Se equivocó cuando elaboraron la ley 840. Y no pensó que nadie lo iba a descubrir y el movimiento campesino salió al paso y se le paró adelante. No existíamos. Ahí existimos. Ahí nacimos. Después se equivocó nuevamente cuando reforma la ley del INSS y sale al paso por esas violaciones de derechos humanos los jóvenes, estudiantes y no solo estudiantes, de todos los tipos de nicaragüenses jóvenes salen al paso. Se vuelve a equivocar y ahora sigue equivocándose porque sigue masacrando al pueblo de Nicaragua. En esa parte nosotros creímos que los derechos de las personas deben de ser gratuitos. O sea, yo tengo derechos, todos los nicaragüenses tenemos derechos y estos derechos no deben de tener costo. Pero ahora lo que miramos es que por defender nuestros derechos tiene un costo. Podría ser también que la dictadura Ortega Murillo lo ha menospreciado o ha minimizado también la presencia o los movimientos campesinos, los movimientos que han estado trabajando y que tienen muchos años que están en contra de ellos. Por ejemplo, ustedes en Costa Rica están bien activos. ¿Qué es lo que están haciendo en Costa Rica? Mira, en realidad es que desde Nicaragua seguimos las actividades hacia Costa Rica. O sea, tenemos como un triángulo de trabajo, ¿verdad? Lo que hacemos en Costa Rica refuten Nicaragua. Porque en Costa Rica hay mucho liderazgo que se fue por medio de la represión. Y esto significa que ahora al estar nosotros coordinando trabajo con grupos que están en Costa Rica, que son Nicaragua. El beneficio se ve en Nicaragua. Ahí estamos viendo actividades de ustedes, miren, ahí en Costa Rica, que es muy importante que las organizaciones estén, valga la redundancia, organizándose y haciendo todo como un solo grupo, ¿no? Mira, se ha hablado mucho en un ámbito general de división. Pero yo creo que más que eso no he mirado esa división. Por ejemplo, en Costa Rica se habla de que han nacido alrededor de 175 movimientos. Esto para nosotros que vivimos en Costa Rica, que estamos en Costa Rica, no lo miramos como una división. Lo miramos como un objetivo para facilitarse las ayudas. Hay ayudas que son mínimas, ¿verdad? Pero que la gente se ha organizado en pequeños grupos, ¿verdad? Para poder buscar su comida, para buscar la vivienda, para buscar migración, o sea, para buscar todos estos beneficios. Entonces la gente se ha hecho en pequeños grupos. Pero esto no significa que el pueblo está desunido. Lo demostramos en general después del 18, que la gente salió masivamente a la calle en Nicaragua y se miró la unidad, ¿verdad? Se miró la unidad. Se miró la unidad. En Costa Rica se han dado marchas. Hubo una muy grande de que el movimiento campesino comenzó a promocionarla y fue una marcha, yo diría, de 6, 7 mil personas. O sea, hay mucha gente en medio de una pobreza raquítica que hay. Y las necesidades que hay de cada grupo. Hay gente que vive muy largo para llegar a una marcha de ese evento, pero ni así pues ellos hicieron esfuerzos y llegaron para decir aquí estamos presentes. Entonces hay unidad. Hay unidad y hay que agradecerle también a todos los nicaragüenses que están participando de cada una de las actividades. Y ustedes recuerden informarse siempre a través de martinoticias.com y enviar sus comentarios de esto y otros programas. Los padres de la presidencial política Amaya Copen denunciaron que su hija fue golpeada y alada por el cabello por una oficial de la policía en las instalaciones de Nuevo Chipote. La golpiza habría ocurrido luego de una visita familiar. Héctor Sales realizó el reporte para 100% Noticias. Amaya Copen, empresa política de la dictadura, está siendo golpeada por una de las custodias del Nuevo Chipote. Denunciaron sus padres, quienes la visitaron esta mañana y según ellos su condición de salud no es tan buena. Hoy en la mañana yo encontré a Amaya un semblante que no me gusta, yo no la vi bien. Entonces estaba preocupada porque saliendo del grupo nuestro, el grupo que nos presentó, que pasó después, nos contó que sí fue un oficial agresivamente. Ella estaba reclamando por su medicamento y al parecer nos cuentan que en ese momento la agarró del cuello y la dejó marcada. La Amaya de alguna manera pienso que se defendió, pero ya es una agresión física. Es decir, la Amaya estaba pidiendo su medicamento y ya está mal. Entonces ante este hecho violento yo tengo temor de que se le haya disparado incluso más la presión. Por otra parte denunciaron que el resto de los presos políticos por llevar agua a los que se encontraban atrapados en la iglesia San Miguel en Masaya están recibiendo torturas e incluso su comida machacada por parte de la policía sandinista que opera en el chipote. Y a ellos dos les han tratado realmente de una manera espantosa, ¿no? Enchallada la 24 horas, los arrastran por el suelo, los golpean, los patean. Bueno, realmente un trato degradante. No se le están respetando sus derechos a la salud y la comida también es algo que se están quejando. A veces le pasan, a veces no le pasan o se las pasan en unas condiciones totalmente infrahumanas. Los padres de Amaya han pedido a las autoridades del chipote constatar el estado de salud de su hija y piden el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional. Les informó Héctor Rosales para 100% Noticias, el canal del Pueblo. Medardo, vos estuviste también detenido durante muchos meses en el chipote precisamente. Mirar a estos muchachos que, por ejemplo, Amalia Coppens estuvo detenida, fue liberada y ahora nuevamente en el chipote detenida solamente por querer ayudar a las personas que estaban en la iglesia y llevar un poco de agua, Medardo. Sí, es difícil recordar esos tiempos porque en realidad esas personas que están en el chipote, los cutodias, no parecieran que fueran personas humanas. Para mí creo que son personas como que cuando fueron a la universidad como que se equivocaron y no fueron a una universidad, como que fueron a una escuela a educar caballos porque solamente lo que hacen es recetar golpes y torturas como si fueran, yo creo que nosotros los humanos cuidamos los animalitos, más sin embargo ellos ni a un ser humano, mucho menos un animal, y solo manifiestan el odio hacia las demás personas porque defienden los intereses y quieren quedar bien con el régimen. Pero en realidad yo creo que también se hicieran un examen cada uno de ellos pensando que tienen familia y pensando que a ellos no les gustaría que les hicieran lo que le hacen a las demás personas. Primero porque nosotros lo que hemos hecho nada más es manifestarnos en desacuerdo de las violaciones de derechos humanos que viene haciendo el régimen y lo que hemos hecho es denunciar la injusticia, pero aún así eso les cae mal a ellos porque saben de que decimos la verdad, porque saben de que lo que nosotros hemos dicho ante la comunidad internacional es una realidad y que tenemos pruebas y por eso ellos han querido amedrentar a las personas, intimidir a las personas para que dejemos de protestar, pero aún así nosotros estamos claros que en Nicaragua somos más de 6 millones de nicaragüenses y no es posible que una familia, verdad, haya secuestrado a Nicaragua y nos ponga, como dicen, el pie en el pescuezo. Por eso yo sigo invitando a todos los movimientos sociales, políticos de Nicaragua que es momento de hacer patria, es momento de unirnos, es momento de poner los intereses sobre la mesa, es momento de decirle presente a todos aquellos hermanos de lucha que ofrendaron su vida por la libertad de Nicaragua, a todos aquellos familiares de presos políticos y a nuestros hermanos que todavía siguen siendo secuestrados. Yo creo que hoy por hoy queda más que claro ante la comunidad nacional e internacional que el régimen está empecimado y que no le importa mantenerse en el poder y que no le importa cuánto tenga que asesinar, secuestrar o torturar con tal mantenerse en el poder. Y es aquí donde nosotros seguimos diciéndole a la comunidad internacional que también es momento de que pasemos, como decimos, del dicho al hecho. Por ejemplo, para nosotros es muy importante la diplomacia, pero también a nosotros nos están matando todos los días. No podemos estar esperando, a nosotros nadie nos espera. Todos aquellos liderazgos de los territorios, el movimiento campesino que han elevado su bosa, no los están buscando ahora para secuestrarlo, para torturarlo o secuestrarlo, están buscando para asesinarlo. Y hay evidencia de eso, ¿verdad? Han manifestado tanto el odio que han dejado a campesinos, que les han quitado parte por parte de su cuerpo, ¿verdad? Y eso obedece a un odio que manifiestan hacia los campesinos. Porque nosotros nos organizamos en el 2013, tenemos más de seis años de venir luchando nada más por defender nuestras tierras, por proteger a nuestras familias, pero creemos que lo hemos hecho muy responsable. Y le hemos venido diciendo desde ese entonces a Nicaragua que las cosas no venían bien. Y al final, hoy por hoy, el pueblo nos da la razón. La comunidad internacional, que también en aquel entonces hicimos muchas denuncias sobre violaciones de derechos humanos, hoy nos han dado la razón, porque han visto con sus propias vistas. Lo que está pasando, y estamos viendo en pantalla precisamente las actividades que hace el movimiento campesino, que miren, a esa gente, a eso es la población desarmada, no tiene ningún arma, lo único que tiene es el deseo de pedir libertad. Y lo preocupante de todo esto es que la dictadura Ortega Murillo tiene un plan bien definido que se llama la atomización de la oposición. Es decir, ellos están felices cada vez que miran que hay divisionismo. Pero miren lo que hace el movimiento campesino. Nada más reunirse, expresar su deseo de querer ver una Nicaragua libre. Y en tu caso, Nemesio, aunque vos no estés en Nicaragua, me da dos cintas en Nicaragua, vos estás en Costa Rica. ¿Cuál es el llamado tuyo? Porque la dictadura se está empecinando cada vez más. Prueba de ello es lo que está pasando con Kenia Gutiérrez, que también pertenece al movimiento campesino, y que cada día más la reprimen y la reprimen hasta pretender que se caen y que ya no sigan haciendo más nada en contra de la dictadura. Mira, el movimiento campesino siempre ha tenido la esperanza de mirar un día la democratización de Nicaragua. Por lo tanto, nuestro llamado ha sido el mismo llamado que hemos hecho siempre. Y no es que queramos aburrir con esto, pero siempre hemos llamado al pueblo a la unidad, siempre hemos llamado al pueblo a estar presentes, siempre hemos llamado al pueblo a estar diciendo, aquí estamos. Y en esto, para nosotros es hasta como penoso decir que el pueblo de Nicaragua, el movimiento campesino, lo dejó solo en su lucha contra el canal. Pero es verdad, nos dejaron solos. Y luchamos solos, y fuimos solos, y ahora tenemos la frente limpia, y nuestra cara limpia, y dijimos, le pusimos el pie adelante al gobierno y no se dio el problema del canal. Y no se dio por una insistencia del movimiento campesino. Y por año venimos luchando y sufriendo. Nosotros no venimos poniendo los muertos desde el 2018. Nosotros tenemos evidencias muy claras desde el 2014, la Navidad Roja que tuvimos nosotros en un diciembre del 2015. Entonces, todos esos acontecimientos los venimos sufriendo, y es por eso que sentíamos la necesidad. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar, y por eso estábamos llamando al pueblo a participar, porque nosotros sí sentíamos una represión fuerte. Nosotros donde salíamos a organizar a cualquier territorio, era en cada retén que nos estaban parando, y revisándonos el vehículo, y pidiéndonos los documentos, que para dónde vas, que con Guillandaki, que estás organizando, y motocicleta detrás buscando a ver. O sea, teníamos un espionaje desde muchísimo más antes del 2018. Entonces, hemos llamado al pueblo a esa unidad, porque creemos que solamente juntos podemos edificar la Nicaragua que queremos. Me preocupa cuando se escucha de que mucha gente quiere trabajar, pero otra gente le está metiendo el pie adelante para que no lo haga. Nosotros creemos que los liderazgos hay que pulirlos, hay que ayudarlos, hay que enfrentarlos, hay que asesorarlos. El movimiento campesino necesita mucho asesoramiento. Y en virtud de que me digas, cosa fea, ¿por qué no me decís lo que debo de hacer? A eso apostamos, ¿verdad? Porque las cosas las vamos a mejorar dentro de todo. No es solamente tal vez salir adelante, sino cómo llevarte y empujarte para que llegues hasta allá. Lo mismo también puede pasar con el movimiento de jóvenes que no tienen experiencia, pero sí tienen el coraje y la decisión de luchar hasta que hay un cambio verdadero en Nicaragua. Hablaba Medardo de la importancia de continuar trabajando en conjunto, los nicaragüenses, con la comunidad internacional. Y esto es de verdad el punto número uno, trabajar de la mano para que las cosas sucedan de la mejor manera. El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos anunció que la próxima semana funcionarios del gobierno nicaragüense serán sancionados por su país, por la corrupción y la violación de los derechos humanos. Donaldo Hernández de La Voz de América tiene el informe desde Managua, Nicaragua. En el marco del conflicto sociopolítico de Nicaragua, 14 funcionarios han sido sancionados por Estados Unidos por corrupción, fraudes electorales y violación a los derechos humanos. La lista de sancionados crecerá en los próximos días, anunció Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos. El analista José Antonio Peraza explicó a La Voz de América que a pesar que las sanciones son aplicadas a funcionarios específicos, profundizará la crisis sociopolítica que vive el país. ¿Y qué va a traer eso? Más pobreza, más desempleo, más violencia, más inestabilidad, más exiliados y la incapacidad de vivir en un país donde podamos vivir todos, más o menos en un marco aceptable de convivencia. A juicio del economista Luis Murillo, las sanciones a funcionarios estatales también deterioran la imagen de Nicaragua, afectando directamente el turismo, la inversión y la cooperación internacional. Desde el punto de vista de la cooperación, es también difícil para los cooperantes estar teniendo relaciones con gente sancionada. Funcionarios estatales como Cairo Amador denuncian que las sanciones de Estados Unidos son ingenencistas. Es una injerencia, sin duda alguna, es una injerencia del país, y es un ataque al sandirismo en particular. Lo interesante es que las sanciones donde la ha impuesto no han dado muchos resultados. Mientras tanto, Estados Unidos advierte que continuará sancionando a funcionarios nicaragüenses mientras el gobierno de Daniel Ortega se niega a dialogar con la oposición para resolver el conflicto. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Menardo, me decía mi productor que dentro de los que venían ahí participando venía una pancarta que decía, solo los obreros y campesinos irán hasta el final. Es una frase que siempre ha utilizado la dictadura Ortega Murillo, pero miramos que en estos momentos lo que más le duele a los dictadores, tanto a la Chambuca como a Daniel, es que los campesinos han sido la verdadera piedra en el zapato. No desde ahorita, sino desde los años 80. En la verdadera contra fueron hombres y mujeres que se armaron y dijeron, hasta aquí no más. Sí, efectivamente los campesinos desgraciadamente hemos sido odiados por este régimen. En la década de los 80, como tú decías, van de 50 mil muertos que ofrendó Ortega en ese entonces. Y después de la década de los 80 para acá, que los comandos depusieron sus armas, se dedicaron a crear su familia, a trabajar la tierra porque eran campesinos, pero pensando que en realidad ya había pasado el cese del juego, el cese de la represión. Y en realidad no fue así. Cuando nosotros nos revisamos, hasta antes del 2018, el 18 de abril, ya habían 672 comandos que han sido asesinados. Entre ellos, la mayoría son comandantes que fueron de la contrarrevolución en aquel entonces. Ortega se vino preparando desde los 90 para acá, asesinando a todas aquellas personas que creían que eran sus enemigos. Eliminando a toda posible oposición. Exactamente. Entonces, lo que ellos venían haciendo era preparándose para llegar al poder. Y ahora que está en el poder, continúa manteniéndose de alguna manera represiva. Y todos aquellos liderazgos que han surgido y que creen que en su momento le pueden hacer oposición y lo pueden derrocar porque es un cadáver político, es ahí donde se han espaciosos por asesinar de manera selectiva. Y hoy por hoy, yo le recuerdo a Ortega, en la década de los 70, cuando hubo una campaña de Navidad sin presos políticos. En ese entonces se les cedió a ellos, porque ahora no se recuerdan de que lo que ellos sentían en ese entonces lo están sintiendo los familiares de presos políticos. ¿Por qué no entregar a los presos políticos? Los derechos humanos son innegociables y no puede haber una negociación con presos políticos, no puede haber una negociación que no se les haya entregado nuevamente a todos aquellos periodistas independientes que tuvieron que abandonar su patria, que les arrebataron todo su material para trabajar y todos aquellos exiliados que han tenido que abandonar su patria por resguardar su vida. No puede haber una negociación ni unas reformas electorales si no hay condiciones. Ortega solamente utilizó el diálogo en las dos ocasiones para ganar tiempo nada más y lo que hizo al final fue reprimir al pueblo, asesinar al pueblo y es lo que está haciendo hasta este momento. Medardo, vos estás en Nicaragua, ¿verdad? Así es. ¿Y cuál es tu posición sobre lo que le está pasando al ataque de la dictadura Ortega Murillo contra la Iglesia Católica? Por supuesto que nosotros lo hemos condenado, ¿verdad? Porque para nosotros la Iglesia Católica no está recostada a un sector. La Iglesia Católica ha estado para llevar un mensaje conciliatorio, ha estado para llevar el mensaje y denunciar la injusticia, ¿verdad? Como lo mandata a través de la Biblia. Y no está recostado, como ellos dicen, ha recostado a la oposición. No es cierto. La Iglesia Católica ha estado recastando a muchas personas y no importa si sea sandinista, si sea liberal o sea lo que sea, con tal ellos crean que la importancia, ¿verdad?, de protegerlo. Ellos han protegido, han utilizado la Iglesia de alguna manera para proteger y salvar vidas, ¿verdad? Pero el régimen, obviamente, cuando les da persecución, o sea, agarran un odio hacia la Iglesia en ver cómo han protegido a algunas personas solamente porque son seres humanos, obviamente, ¿verdad? Y ellos como líderes religiosos, ¿verdad?, que han sido para nosotros nuestros guías espirituales, a los cuales agradecemos a la Iglesia Católica, respaldamos a la Iglesia Católica. Siempre para nosotros van a ser nuestros guías espirituales porque ellos no están manifestando odio como lo está haciendo el régimen. Y la han arremetido principalmente contra Masaya porque ha sido el bastión histórico, uno de los, creo que ellos siempre decían que Masaya era sandinista por siempre. Y ya miramos que los mismos sandinistas le han dado la vuelta a ellos. Miramos al padre Edwin Román y esta persecución contra la Iglesia, ¿cuándo creemos que apague, que termine, que pare? Mira, está muy difícil, ¿verdad? Porque la Iglesia tiene sus principios cristianos. Que no son negociables. Que no son negociables también. Yo quisiera en este último espacio referirme, que yo conozco en el exilio no solamente sacerdotes, también me he encontrado con varios pastores evangélicos que han protestado mucho y les tocó también el exilio y han perdido también su familia. Hay un gran sector, ¿verdad?, evangélico que se ha sumado a la lucha, como también hay otro sector evangélico de que vive toda la vida en Amorillos con Daniel Ortega. Como también en la Iglesia Católica hay varios obispos, ¿verdad?, de que están de la mano con Ortega, como también hay una gran parte de que está mirando la injusticia. Así es que esto a veces se torna un poquito difícil de entenderlo, ¿verdad? Pero lo interesante es que la Iglesia, podemos decir que en general, siempre está al lado del pueblo. Al lado del pueblo y nosotros necesitamos que también el pueblo apoye en estos momentos al movimiento campesino. El día de hoy va a un evento que se llama Nuestras Raíces Nicaragüenses. Pueden llamar al teléfono 786-619-5132. Todo lo recaudado será para el movimiento campesino. Pero, Medardo, gracias por estar. Dime tus palabras finales. Gracias por la oportunidad. Y no, pues la verdad, agradecer. Gracias a ti y gracias a todos. También recuerde siempre informarse a través de martinoticias.com. Gracias por su sintonía y nos vemos en nuestro próximo programa. Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentaron Nicaragua Importada. Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragua Importada.